Viajamos al Valle del Cauca, municipio de Andalucía, a 113 kilómetros de Cali, capital mundial de la salsa. En la cabecera municipal de Andalucía, vemos cómo gozan de un patrimonio arquitectónico en su parque central y su iglesia. Allí, llegamos a la casa de Claudia, quien ahora podrá disfrutar de internet con tarifa social baja sin salir de casa. Me tocaba estar saliendo a cabinas, alquilar módem, entonces me quedó como muy difícil estar saliendo y estar pendiente acá de la casa. Lo estuvieron en la esquina de mi casa, pues haciendo la campaña, escribiendo a las personas, entonces yo me acerqué a ellos. Ellos me dieron la buena información y pues a quién no le va a gustar ni le va a convenir este internet. Gracias a eso, gran cantidad de personas nos hemos beneficiado, ya que en mi caso soy estudiante pues en pedagogía infantil. Amo a la distancia y necesito pues tener el internet a toda hora en mi casa, tanto día como noche. Se me dificulta pues estar saliendo y además los costos de las otras operadoras son pues altos. Ya voy a tener el internet en mi casa de ahí noche. Significa tener, digamos, más tranquilidad a la hora de estudiar que ya. En cualquier momento puedo estar con mi computador pendiente de mis compañeras, de lo que comunican mis profesoras, porque ese es mi estudio, ¿no? Es el internet.